Hola, soy Edgar, tu nutricionista integrativo. Hoy vamos a explorar cómo las enfermedades autoinmunes están íntimamente relacionados con el estado de un sistema muy importante, que es el sistema digestivo. Durante el vídeo te voy a explicar cómo manejar esta situación a través de una correcta alimentación, también de una suplementación, y también vamos a hablar de cómo el ayuno puede influir en todo este proceso. Además, te voy a dar detalles, te voy a dar un menú semanal autoinmune y también te voy a hablar de suplementos específicos que pueden ayudarte. Venga, comencemos por entender qué son las enfermedades autoinmunes y por qué es tan importante su relación con nuestro sistema, con todo lo que es nuestro sistema digestivo. Las enfermedades autoinmunes ocurren cuando nuestro sistema inmunitario, que normalmente nos protege de patógenos, comienzan a atacar por error a nuestras propias células y tejidos. Ejemplos comunes son la artritis reumatoide, en la que el sistema inmunitario ataca a las articulaciones, y el hipotiroidismo de Hashimoto, que atacan a nuestra glándula tiroides. Estas enfermedades son complejas y pueden ser influenciadas por una variedad de factores, incluyendo la genética, también el ambiente o lo que se conoce como epigenética, que esto va desde lo que comes hasta el estrés al que puedes estar expuesto y sobre todo pasando por todos tus hábitos. Bien, el sistema digestivo es mucho más que un centro de procesamiento de los alimentos. Aquí existe una gran parte de nuestro sistema inmunitario y es el hogar de la microbiota intestinal, ese ecosistema de billones de microorganismos que juegan un papel crucial en el funcionamiento de nuestro cuerpo y nuestra salud. Una microbiota equilibrada ayuda a mantener la integridad de la barrera intestinal, previniéndolas en la entrada de sustancias nocivas en el torrente sanguíneo. Una barrera intestinal que está comprometida, conocido como permeabilidad intestinal, puede desencadenar respuestas inmunitarias que potencialmente contribuyen a las enfermedades autoinmunes. En esta barrera intestinal juega un papel crucial el revestimiento mucoso o conocido también lo que llamamos la mucosa intestinal, que es una capa húmeda que reviste el tracto digestivo desde la boca hasta el ano y actúa como una barrera de defensa contra patógenos y contra sustancias que puedan ser extrañas y que nuestro cuerpo no reconozca. A nivel anatómico, esta se compone de tres estructuras principales. El epiterio, que es la capa más interna en contacto directo con el contenido luminal, ahí está comida, ahí llega la comida, los microbios, está compuesta por células, los enterocitos, las células calciformes que producen moco y células inmunológicas innatas. Los enterocitos poseen esas microbiosidades que aumentan la superficie de absorción de los alimentos. Después está la lámina propia, justo debajo del epiterio, esta es una capa de tejido conectivo que contiene una red rica de vasos sanguíneos, linfáticos, células inmunológicas y fibras nerviosas. Esta facilita el transporte de nutrientes absorbidos y alberga componentes importantes del sistema inmune. Y por último está el muscularis mucosae, que se llama, una delgada capa de músculo liso que ayuda a los movimientos locales de la mucosa, influyendo en la interacción entre la microbiota y la superficie mucosa. Bien, pues la mucosa intestinal, que ahora ya sabes cómo está formada, alberga un gran número de microorganismos, la microbiota. Esta microbiota lo que hace es descomponer alimentos que no son digeribles, también sintetiza vitaminas, genera metabolitos y compite contra patógenos protegiendo a la mucosa. Como lo hace es fermentando fibras dietéticas y otros compuestos no digeribles produciendo muchos metabolitos, no sean residuos, pero que son buenos, como los ácidos grasos de cadena corta, que incluyen el acetato, el propionato y el butirato. Por ejemplo, el butirato es particularmente importante porque actúa como una fuente de energía para los enterocitos, esas microbiosidades, promoviendo la salud y su función. Además, tiene propiedades antiinflamatorias y protectoras sobre el epitelio intestinal. Bien, en la mucosa a su vez proporciona un hábitat de nutrientes para nuestra microbiota, las células calciformas, las que producen moco, que sirve de sustento para algunas bacterias y forma una barrera física que protege al epitelio de agentes patógenos y también de otros daños. Es crucial que la mucosa discrimine entre organismos beneficiosos y patógenos. Una buena tolerancia inmunológica y adecuada previene respuestas inflamatorias innecesarias contra una microbiota benicta y también contra los alimentos. Piensa que lo que comemos influye directamente en nuestra microbiota y, por ende, en nuestra salud inmunitaria. Algunos alimentos pueden desencadenar inflamación o alterar el equilibrio de la microbiota, favoreciendo así enfermedades autoinmunes. En contraste, una dieta rica en alimentos integrales, fibra y nutrientes esenciales puede promover una microbiota saludable y reducir la inflamación. Estudios recientes han mostrado cómo dietas específicas como la dieta mediterránea o la antiinflamatoria puede beneficiar a aquellos con enfermedades autoinmunes. Es importante adaptar la dieta a las necesidades individuales considerando las particularidades de cada uno. La inclusión de prebióticos y probióticos puede ser muy beneficiosa para personas también con enfermedades autoinmunes. Los probióticos ayudan a mantener un equilibrio saludable en la microbiota intestinal y los prebióticos con E, por otro lado, aseguran que las bacterias beneficiosas tengan los nutrientes necesarios para tener buenos efectos y un buen metabolismo y una buena actividad. Para que te quede claro, los probióticos son microorganismos vivos, generalmente bacterias y algunas levaduras que están presentes en algunos alimentos como el yogur, el kéfil, el chucrut que es la col fermentada, el kimchi que es un plato coreano también con vegetales fermentados, los piquel o encurtidos como los pepinos fermentados que están hechos en agua y sal, el kombucha que es el té fermentado que contiene varias cepas de bacterias y levaduras y los prebióticos son compuestos, estás compuestos en alimentos principalmente ricos en fibra y carbohidratos no digeribles que estimulan el crecimiento o la actividad de bacterias beneficiosas en el intestino y los encontramos en, por ejemplo, ajo y cebolla que tienen inulina y los fructólicos acáridos, los fos, las alcachofas altas en inulina también que bueno la inulina como veis es un prebiótico importante, plátano particularmente verde rico en almidón resistente, la raíz de achicoria una de las fuentes más ricas en inulina, la avena integral también tiene betaglucanos un tipo de fibra prebiótica muy buena o las legumbres como lentejas, garbanzos, frijoles que tienen esa fibra dietética. Además de los alimentos está la suplementación, puede ser una herramienta muy valiosa para apoyar la salud de la mucosa gastrointestinal y la microbiota y fortalecer así el sistema inmune. Sin embargo, siempre es recomendable consultar con los profesionales de la salud antes de comenzar cualquier régimen de suplementación, además si quieres te podemos ayudar en esto, escríbeme aquí en comentarios y hablaremos o hablaremos o podré comentarte cómo puedo ayudarte. Bien, algunos suplementos que yo utilizo para la salud de la mucosa gastrointestinal son la L-glutamina, que es un aminoácido que es el combustible principal para las células del revestimiento intestinal. Puede ayudar a reparar y mantener la barrera intestinal y así reducir la permeabilidad intestinal. Los omegas 3, sobre todo el EPA y el DHA, tienen propiedades antiinflamatorias y pueden ayudar a protegernos contra el daño gastrointestinal. El zinc, un mineral crucial para la reparación y el mantenimiento de la mucosa gastrointestinal. Este ayuda a la síntesis de proteínas y a la regeneración de las células del revestimiento intestinal. Vitaminas, sobre todo A y D. Ambas juegan un papel en la mantención de la integridad de la mucosa y en la modulación de... son muy importantes para el sistema inmune. Después está la N-acetilglucosamina, que puede ayudar en la reparación de la mucosa, ya que es un componente esencial del moco. Y para la salud de la microbiota están, a nivel de suplementos, los probióticos y los prebióticos. También en alimentos, pero también en suplementos. En cuanto a los probióticos, es importante elegir productos con cepas y dosis investigadas. Aquí te dejo algunos ejemplos. Lactobacillus acidophilosus, difidobacteria bifidum, lactobacillus rhamnosus, la GG, sobre todo. La GG es la más estudiada y se ha estudiado mucho en tratamientos de diarrea, así como en la salud general del tracto gastrointestinal. Saccharomyces volardi, lactobacillus plantarum, bifidobacterium longum, lactobacillus reuteri, streptococcus termophilus... Todos estos, cada uno de estas cepas tiene su propio perfil de beneficios y ha sido estudiada en diversos contextos de salud. Al elegir un suplemento probiótico, es importante considerar la combinación y la concentración de estas cepas, así como la calidad y estabilidad del producto. Además, la efectividad de los probióticos puede variar según la persona y su estado de salud, por lo que otra vez es recomendable que esto se consulte con un profesional para ver cuál de ellos es el que en tu caso te puede ir mejor. En cuanto a los prebióticos con E, los suplementos prebióticos comúnmente incluyen la inulina, los FOS, que son los fructo-oligosacáridos, los GOS, galacto-oligosacáridos y fibras solubles tienen un papel muy importante para la microbiota y que ésta forme esos metabolitos que eran los ácidos grasos de cadena corta que son tan beneficiosos. Venga, seguro que estás esperando a ese menú semanal que te he dicho al principio que puede incluir estos, muchos de estos prebióticos y probióticos que podemos encontrar. Te voy a dar un ejemplo de menú que incluyen esto. Por ejemplo, imagínate un menú semanal de lunes a viernes. Vamos a ver, lunes, desayuno, yogur natural con frutos rojos y semillas de chía. Tienen de esto. El almuerzo, ensalada de quinoa con espinacas, aguacate, tomate cherry y ajo, que tiene muy buenos prebióticos. La cena, salmón al horno con brócoli y, por ejemplo, boniato. Puede ir acompañado de chucrut, que es un buen probiótico. Martes, otro ejemplo. Podemos hacer para el desayuno un batido de kéfir, probiótico, plátano, pepino y leche de almendras, por ejemplo. En el almuerzo, un wrap de pollo con hummus, que es prebiótico, hojas verdes y verduras mixtas. En la cena, una sopa de lentejas, otra vez prebiótico, con verduras y, por ejemplo, una rebanada de pan integral. Miércoles, para el desayuno, podemos hacer, en este caso, avena cocida, que tiene prebiótico, con manzana, canela y nueces. En el almuerzo, ensalada con pollo a la parrilla, alcachofas, prebiótico y alineado con aceite de oliva. Y en la cena, un curry de garbanzos, también prebiótico, por ejemplo, con arroz integral. Jueves, podemos hacer para el desayuno tostadas de pan integral, de trigo sarraceno, con aguacate y un huevo escaldado. Al mediodía, un bol de arroz integral con tofu, kimchi, que es prebiótico, zanahoria y salsa de soja, por ejemplo. Y en la cena, un filete de pescado a la plancha con ensalada mixta y podemos poner cebolla, que es un buen, en este caso, es un buen prebiótico. El viernes, podemos hacer para el desayuno, por ejemplo, un batido de arándanos, espinaca, un yogur de cabra, que es prebiótico, y semillas de lino, que es prebiótico. En el almuerzo, mediodía, un sándwich de pavo con lechuga, tomate y mostaza integral, que es un buen prebiótico. Y en la cena, en la cena, una pizza de coliflor casera, con verduras asadas y queso bajo en grasa, por ejemplo, se puede acompañar con alguna raíz de achicoria, que es, en este caso, prebiótico. A ver, para el fin de semana, ¿qué podemos hacer? Para el desayuno, por ejemplo, huevos revueltos con espinacas y champiñones ricos en gos, almuerzo, ensalada de atún con garbanzos, que es un prebiótico. En la cena, espaguetis de calabacín con salsa de tomate y albóndigas de pavo y se puede añadir el tamari, que es un buen probiótico también, que es soja fermentada. Y el domingo, por ejemplo, podemos hacer unos pancakes de avena, que es prebiótico, con frutas secas y un poquito de miel. En el almuerzo, sopa de vegetales con pollo y jengibre. Y para la cena, pues unas berenjenas rellenas de quinoa y verduras gratinadas con queso feta. Incluir cebolla como prebiótico en ese relleno. Y luego, opciones de snacks saludables que cumplan un poquito estas opciones. La alcombucha, hemos hablado, que es el té fermentado, frutos secos, que son buenos prebióticos, palitos de cenarías con hummus, fruta fresca, el plátano verde, hemos hablado antes, galletas con avena... Bueno, son ejemplos. Este evidentemente es un menú que incluye variedad de alimentos, ricos en probióticos, hiperbióticos, como has visto. Esto ayuda a fomentar un sistema digestivo saludable y apoyar el manejo de enfermedades autoinmunes. Como siempre, por supuesto, es importante personalizar la dieta, las necesidades individuales. Si quieres, escríbeme, si quieres, escríbeme y te puedo ayudar en ello. Por último, no podemos olvidarnos del papel que tiene el ayuno en este descanso digestivo, porque proporciona un descanso temporal al sistema digestivo, reduciendo la carga de trabajo habitual con la que la digestión está constantemente procesando alimentos. Esto, este descanso, lo que hace es que se repare, se mantenga su integridad y se disminuya la permeabilidad intestinal, que es un factor importante en el desarrollo y el aumento de enfermedades autoinmunes. Además, puede reducir la inflamación y el estrés oxidativo en todo el cuerpo, lo que es muy beneficioso, ya que la inflamación crónica y el estrés oxidativo son factores contribuyentes en las patologías de autoinmunidad. También, cuando ayunamos, se puede influir en la regulación del sistema inmune, porque se reduce de forma muy potencial la actividad autoinmune. Esto se debe a que el ayuno puede mejorar la composición y función de la microbiota intestinal, lo que a su vez afecta la respuesta inmunológica de nuestro cuerpo. Existe un patrón fisiológico que se pone en marcha cuando ayunamos, que es el movimiento migratorio complejo, el MMCE. Es un patrón cíclico de contracciones musculares que ocurren en el estómago y en el intestino delgado durante un estado de ayuno y se interrumpe con la ingesta de alimentos. Su principal función es limpiar el tracto gastrointestinal intestinal de residuos ingeridos y de bacterias. Y esto es crucial porque esto previene, por ejemplo, el sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado, conocido como SIBO, que no es en sí una patología autoinmune, pero sí que puede afectar y de forma muy acusada a esta integridad del sistema digestivo de la que estamos hablando. Durante el movimiento migratorio complejo, el MMCE, hay una reducción en la fermentación bacteriana y en la producción de gases y aumenta la reparación celular. Además, el MMCE permite una distribución más efectiva de las inmunoglobulinas y otras sustancias inmunológicas a lo largo de todo el tracto gastrointestinal. Así que proporcionar un descanso al sistema digestivo y activar el MMCE mediante ayunos intermitentes de 14, 16, 18 horas, incluso hacer algunos ayunos más prolongados de un día o varios días, puede ser una herramienta muy beneficiosa para mejorar la salud gastrointestinal y potencialmente atenuar ciertos aspectos de las enfermedades autoinmunes. Tienes un montón de vídeos en mi canal sobre el ayuno y si necesitas más ayuda para este tema, pues escríbeme y podemos ver cómo ayudarte. En resumen, la conexión entre enfermedades autoinmunes y el sistema digestivo es un campo fascinante y vital en el estudio de la salud humana. Espero que haya sido útil toda esta información. Si tienes preguntas o deseas saber más sobre cómo funciona, pues bueno, yo estaré encantado de ayudarte. No dudes en dejarme un comentario por aquí. No olvides suscribirte para más contenidos como este. Y nos vemos en el próximo vídeo.